I go B Hola, buenas tardes a todos ¿Os imagináis? Que esto se gana ¡Hola! Que alguien vaya Va, 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 va Ha recibido un intercambio, perfecto Pero qué metas eso de intercambio No lo sé, pero bueno, objetivo de la partida de hoy Hacer 100 de daño con piña Al caso se lo han follado ya Buena Tengo que hacer 100 de daño con piña Están todos aquí Están llegando los refuerzos de hasta Madre mía, tío, vaya mucho Me ha pegado El lima Adiós, el limao ese El limao ese es el que te he dicho que ojito Lo que metía en el cantamiento Le saca y ha matado uno Y es que le he quitado no sé cuánto Y le ha matado al compañero ¿Iko? ¿Iko? Sí Push B Ok, man Push grenade Comprar piña Pero esa no, cabrón La de humo La de humo Miss click, miss click Yo te has gastado una pasta, tío ¿Comprar la de humo? Que me gaste esta, crack Vale, tirarla pa'lante Vale, ahí ya está ¡Hala! Eh, pues mira, Jota se ha llevado uno en piña, eh Vaya bolada, tío Sí, sí, tiene que estar tocado, eh Yo le quité 48 Buah, loco Pues vuestra ventaja ese no le da nada Yo le he quitado uno 45 Cuando es una... Ah, digo La asistencia, el que mata es el de izquierda, ¿no? Pero es un normal Sí Nos han de asistencia... Una Jota y otra a mí O sea que... Bueno, yo la tenía ya, la asistencia de la primera ronda Ah, vale, boludo Vale Venga, vamos Todos ¿Otra vez? No lo sé, Puffy Durarán de... Los ratos, básicamente, que tenga Que sigamos todos otra vez Voy contigo Eso directo durará lo que... Ten cuidado Lo que... Tal De nada Lo que tenga O sea, media hora Dos horas Lo que no tenga Sin duración determinada Vale, aumento de puta madre He hecho 47 de daño Con la piña ya O sea, GG Tengo que hacer 100 en esta partida Y he hecho 47 Madre mía, loco No me da tiempo hacer nada Me matan antes de salir Estamos robados Bueno, ya estoy robado Coges arma Coges arma, coges arma Pero que sale disparándome No, no, reportar Reportar No, no Reportarísimo Reportado Ha salido prefireándome O sea, ha salido prefireándome O sea, yo lo siento mucho Pero vamos Eh, no O sea, no Ya lo siento Pero iba a siftear Ahí lo voy Ya lo siento, compañero Pero buen reporte Pero se suena todo un montón Se me ha salido prefireando Y iba en silencio Y todo O sea El flipao No, hombre Yo por lo que ha puesto Lino Sí, sí Bueno, esa Buen provecho Espero que os haya gustado Y la disfruta Bomba aquí, ¿no? En vez de, ¿no? No salgas, no salgas Escóndete ¡Me ha visto! ¡Saludito, Alex! ¡Bienvenido! Venga ya Ah, vale, que mata Le mata Piña Oscuro A través del humo El emo A través del puto humo, loco Viendo el minimapa solamente Viendo dónde está, tío Hacedle un click, por favor Haciendo un click, por favor F8 Si tuviese el F8 No, se ve la cámara El F8 Ese Que buen report Ya ves, tío No, pero si es que yo estoy Estoy viendo mogollón de CSGO Ahora Hace una de kills A través del humo Pero Sí, claro Muchísimas No, pero porque a ver También es Eh, ¿cómo se dice? Madre Hay uno más, eh Gracias Nada Es que... No Buah, muchísima 88 en uno, eh Salidles, salidles Están los dos ahí Están reventados Sale, Jota, son tuyos La flash, tío Te lo has cubierto Sí, me cago en la flash De los cojones Buena Buena Ahí está Vámonos Hostia, qué buena, tío Me encanta esa ronda Me los he volado No, tengo aquí una SSG Putísimos volados No, 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 no Dame eso, dame eso, Jota Eh... Tienes tu derecho a una W Pero bueno, eso Que realmente es porque He visto la posición El mapa, o sea Tampoco Es la gran misterio He mirado el mapa Y digo más o menos Intuyendo Y ya está Y a la suerte Pero bueno Pero sí Lo que dice es que Lo de tal Que básicamente Hay muchas posiciones Que es saberse Y tal Buah, te lo has comido Fijo Van ir a... Que sí Pues ahora que se ha venido Último uno Vale, con pato Lo de ahí 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 Vale, muerto Ese me ha muerto Te sigo, Rubenillo Buah, que mucho Oh, lo que Ah, hija Reportado Toma un poco Me reportan Me reportan Me reportan Después de lo de Rumola Mucha Que le acabo de emitir Lel Rubenillo reportado La Virgen Santa Loco Que hostia Que le he pedido Ah, bueno, eh Si es Santa Ojo, eh Llevo 85 de daño Ya con piña, eh Vámonos, vámonos Esto Me saca el desafío De esta partida Go B, dice Purple Que se vaya Ah, el retrasado Pegarle un cuchillazo O algo Voy ya Tío, Kazoo No te has quitado Lo de que eres verde, ¿no? Ay, no, perdón Es que luego Me rayo un huevo, tío Por aquí No, no, no ¿Cuántos te van, Rubenillo? Bombi Eh, de momento solo uno Me voy a Sí, vete, vete Mejor Coño Me ha matado Ah, lleva la bomba Vuelve, vuelve Bombi La bomba está en B, Kazoo Pero no, quédate Bueno, quédate, quédate ahí Buena, Jota Buena, Jota Vámonos GG Ya, voy Ahí estás Eh, Jota, tirame, porfa ¿Dónde estás? Te la paso, te la paso Si quieres Ah, vale, has comprado otra A ver Tenía 16.000 Creo que es lo máximo Eh, sí Por eso te decía Para que me compraste Para no perder dinero Aquí un flash ha habido Aquí No problema Gente en up Con la bomba además Voy para allá Two hit One more low One is off Don B ¿Se han ido para atrás o siguen ahí? Va, siguen ahí No veo nada Hay un humo No están No están, no están ¿Eh? Puede que hayan rotado Que se venga uno Que se venga uno Para Vale Es por haber que hayan rotado Sí, están aquí Están aquí Sí, sí Pues vaya Bueno, me quedo aquí yo Sí, me quedo aquí Están aquí ¿Eh? ¿Dónde? ¿Punto? ¡Oh, tengo que lo jodido con la piña! El último está escondido a la derecha Ahí, a la derecha Kazoo Espera, la flash, la flash ¿Qué tal? Derecha, derecha Buena Buenísima Yo no sé cómo lo he matado Estaba cegado Objetivo cumplido He hecho la primera El objetivo de cien de daño con la piña Vámonos ¿Eh? ¿Cómo narices lo ha matado, tío? Con pistola Pero que estaba cegadísimo Tírame otra vez, J Bueno, tíralo, tíralo Tíralo de él Y luego voy A mí tíralo un M4 ¿Quién quería? Aquí, a izquierda No, a mí, a mí ¿Y la AWP? Se lo ha dado a él No, perro ¿Tra da a ti? ¿Yo? Mira, la M4 que llevo en la mano, cabrón La AWP se lo ha dado a este Aquí lleva uno Claro, se lo ha dado Te lo estoy diciendo ¿No miras a quién tira las cosas, cabrón? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, el look ahí! ¿Muchos? Vale ¡Hostia, tío! Le voy a tirar una puta granada Sí, hay tres o sí Ok Vale, le ralentizo Vale, fuegazo Vale, piña Se la come El amarillo Que gilipollas Me ha quitado la AWP El surputo es un normal A ver, se lo ha pedido, cabrón Por el... Está yendo para, eh La tuya Si no, se llama Llámame mi papá Llámame mi papi Eh, uno en punto Se ha echado humo, eh, na Estamos aquí Sí ¡Vamos! 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 Queda otro, creo Sí Vale, ya está ¡Vamos! 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 ¿Por qué has usado mi LP? No, yo cojime esta, boludo Me hagas seis tres bastante bien, eh Llevo de todo, tío Pues llévame esta, crack ¡Woo! Paparapa Llevo un Zeus, tío ¡Hijo de puta! Eh, es... Ah, chavales Esa, esa Viaje en you, purple ¿Pero tiene la bomba? Que esa, esa Están todos Todos Si se han escuchado Tres o cuatro diferentes O sea, la bomba Tiene que estar por cojones Ve, ya está No, aquí Daniel Feliz cumpleaños, tío Eso es lo que me gusta del CS Se dispara sin apuntar Ah, lo que no me gusta del CS Se dispara sin apuntar ¿Cómo? Cómo? Gigi Iba a mirar justo pa' allá, tío Y de repente vuela una... Uno ¿Cómo que vuela a uno? ¿Y? Vuelo Que le metió mucha... A Rubenillo, creo que fue No sé No sé Tío, Rubenillo ¿Por qué te llevas esa mocha? ¡Hobby! 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 ¡Hobby lloran muchas, tío! ¿Hm? ¿Yo? ¡Sí! ¿Por qué? ¡Hobby! 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 Runillo, runillo, runillo Hay uno Buenísimo ¡Ahí le he fallao! ¡Ahí le he fallao! ¡Hay otro mas! Muerto, muerto, muerto Vente, vente que esta la bomba aquí ¡Sí, sí, sí! Estoy bien de vida, eh ¡No, te has metido! ¡Ja, ja, 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 ja Víjame Víjame, tío, de esta me suben, no me jodas ¡Adiós! Ya está, ya está, ya está, ya está Ha visto que tal No shoes Ha visto que ya ¡Adduelidora! ¿Hola? Voy Uy Pues ha jugado tal ¿Por qué? Guay Guay Ah, porque le ha matado Ah, porque le ha matado Hostia, que ahora está solo Yeah, don't worry Dicen, porque le ha matado, joder Por CT2, por CT2, por CT2 Lo mínimo ¡Ahí lo he fallao! ¿Qué? No, a ver si no Madre de Dios ¿Cómo he fallao el primer disparo, tío? ¡Hala! ¿Por dónde dices que sale? Por cualquier lado, pues ahí Igual se han ido dado Pues si es que son tres Si tardan mucho se han ido dado ya, eh, seguramente Sí, ¿ves? Pues se les ha mirado uno ¿Cómo he fallao ese primer tiro, tío? Si hubiera metido el primer tiro... Yo guardaría, además con Charlie Kikasky y todo, eh Y tienes utilidades y todo Y tengo 16.000 de pasta Vete a su base y ya está Ya, pero no 16.000, es que les das una OVP a ellos también, ¿entiendes? Es lo que te digo, es porque les das una OVP ¿Cómo fallao ese primer tiro, tío? Es que además estaban en fila, tío, para hacer colateral Si me di al tiro, igual hasta me llevaba dado dos Les ha vuelto el pavo este, ¿no? Ah, no, es un bot Ah, no, se les han ido dos ¡Ojo! Pues nada Se les han ido dos Esto está ya hecho Se van a rendir a lo mejor Pues buena partida Dos menos Si fuésemos... Os he hecho tanto carrito Que he hecho que se vayan dos Os quejaréis Os quejaréis Os quejaréis Del carrito, eh Es que Azul, ¿no te he dicho que yo hacía carrito? No No Si, hombre, como que nos cagas Mierda ¡Ey! ¡Que está aquí! ¡Aaah! ¿Rubinillo lo matas o qué? ¡Aaah! ¡Si! ¡Si! ¡Los mato! ¡Los mato! ¡Los mato! ¡Los mato! Está ahí con AWP ¿Dónde? Window, window ¡Arriba! Madre mía la sacada tú de partida, tío Me cago en mi puta vida Me está doliendo, eh Es que estoy 100% seguro que me han reportado esta partida Hombre, que te van a reportar porque eres cojo Tío, seguro O sea, seguro Segurísimo Estoy segurísimo que me reportan, tío Quiero acuchillar a la gente Oye, ¿por qué llevas miedo de perro? Vení yo ¿Cuál esta? Bosteame esta, crack Hay más, eh Ve a traer del humo Es lo que te digo ¡Oh! 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 ¡Ahhh! 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 ¡A través del humo! ¡A través del humo y no scope! ¡Le he dado headshot a través del humo y no scope! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! Por favor, ahora sí que sí Necesito un clip de eso ¡Madre, qué partida me estoy sacando! ¡Madre, qué partida me estoy sacando! ¡Madre, qué partida me estoy sacando! ¡Lol! Me reportan todos O sea, me reportan todos Le acabo de meter headshot a través del humo Van dos kills esta partida a través del humo O sea, me estoy poniendo muy nervioso Me van a reportar Lo digo en serio ¡No quiero que me banen! Ojalá te banen ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡No tomes reni! ¡Puto headshot a través del humo, tío! ¡La puta virgen! Por dios, que alguien haga un clip de eso Que me cago en vuestra puta vida ¿Cómo no lo hagáis, eh? Os reviento No eso lo hagáis Lo hagáis Por los trazos de la vp ¿Qué haces? ¡Vamos 4 vp! ¡Solo, madre mía! ¡Ya, ya, ya! Lo sé Ya está, nena ¡Qué guén no va uno, tío! No sé que hago el tema uno Hay uno en up-ups Hay uno en up-ups One-ups ¡Eh! ¡Detrás mía! ¡Aaah! ¡Pues de mierda! En... ¡Aaah! Uno en ratas... Están en medio el que queda, eh ¡Mátalo! ¡Eh, jote! ¡Hijo de puta! ¡Data la vuelta a la puta rata! ¡Ah! ¡Callate! A pistola, a pistola, a pistola A pistola A pistola A pistola ¡Hala, jote, cabrón! ¡Pilote! ¡Mano! ¡Ja, ja, 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 ja! Es que me cago en... ¡Buf! ¡Madre de Dios! ¡Qué puta partida, tío! Me he cargado a tres al final con la base ahí Dando la vuelta ¡Madre mía! Eh... Voy a hacer una cosa Voy a... Pillar esto No compro chaleco Y... Voy yo primero con las utilidades, ¿vale? Vale Y así os tiro bien las utilidades y ya entréis Solo puedes coger una, así que... F, joder, coño Porque si no las utilizas, cabrón Si las cojo No utilizan utilidades ¿Quién? No sabe nada No sabe nada Vale Voy, 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 voy Flash ¡Mierda! ¡Joder! Ha rebotado para atrás, tío Lo siento Vale, tiro el humo en CT Vale, entramos Eh, uno en oscuro Hay uno en... A la derecha, Rubenillo En oscuro ¿No está aquí este pavo? Ah, no, lo habéis cargado ya, va Me ha matado ya Me ha matado ya Me ha matado ya Me ha matado ya Toma, Rubenillo Súbete aquí Me ha matado ¡Hijo de puta! 44 he quitado ¡Ah! Aquí hay otro No, que es un bot Tío que está reventado Creo Sí, estaba reventado ¡Grande Kazoo! Siempre confía en ti, mi amor Vea, 12-4 y plantada La sacada, muchas gracias Puffy Eres un puto amo Gigi Se vienen diguelazos ¿Vamos? Ok, mi amigo ¡Sí, vamos! ¡Sí, vamos! ¡Sí, vamos! ¡Todos vamos! ¡Sí, vamos! ¡Sí, vamos! A mí me ha salido más a Mario, tío Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos Toma Toma Toma, pilotes A ver si mueres y sueltas esa cadera No pienso morir, eh Es que no sirve colarnos aquí Si el de la bomba No hay nadie, planta, planta ¿Cómo planta? Sí, sí, el de la bomba Y clear Come on, Green ¡Hala! ¡96 en 3! ¡Y se lo lleva el puto J! ¡96 en 3 y soy ya el puto J! Mataba a todo el mundo en el medio Sin plantar Puto mierda, tío ¿Sabes? Puto cajo No te jode Creo que me matan los dos bots Y el que... ¡Madre mía! Muchas gracias por ver el clip Nada Les distinto Salison Les distinto Salison Throwing Smokka ¡Ay, coño! ¡No veo! Me lo ha comido de peleno ¿Quién se me ha cruzado? ¡Ara, tío! ¡Pero vaya voladas! ¡Metele el EMAO, tío! Sí, la verdad ¡Metele unas voladas! ¡Camo, Kazoo! ¡Ahí, ahí hay uno! No, si... No, si perder... ¡Hala! La última bala del cargador le ha dado, tío ¡Ah! ¡Ah, qué pena! No, si nos ganarán ahora Que son dos menos Y sacame foto Tírame, Jota, porfa No Tengo tres mil Tengo tres mil Tengo tres mil, Romenicio Amor mío Me voy ¿Qué te jodas? You think about me But no about me Mierda Hostia, chavales Me he tirado un pollo Me lloran los ojos ¡Me lloran los ojos! ¡Aguan throwing a ganar! ¡Mierda! Me había comido la piña Eres cat... Catador de... De dinamita Me han cuidado por medio, anda De dinamita I have... Cuidado por... Las dos últimas están... ¡Bodyblocks! Bodyblocks purple Le voy a llamar a este Go plant Bueno... Pues no, no, las dos últimas ¿Dónde vamos, ah? Sí, 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 vamos Pues let's go distintos, Allison ¡Hola! ¡Que hago yo de la puta! Esta partida solo por ese clip ha rentado Ya te digo que se ha rentado 59 59 ¿Cuánto ganó? ¡Ah! Como que no te hubiera escuchado Está bien, dispara derecha ¡Dipara, dispara! ¡Que está ahí, cabrón! ¡Pero por qué haces! ¡Dipara, tío! ¡Dipara, dispara! ¡Dipara! ¿Soy consciente de que Jota ha muerto 5 veces en 19 rondas? ¿Qué coño está haciendo para haber muerto 5 veces, tío? ¡Así tengo mori! Y siempre he reunido la hostia ¡No sabe nada! No, no, ya veo Pero voy a tener Cómprame un puto acá, anda No Se queda atrás todo el rato, tío O algo Queda atrás todo el rato Que soy el puto amo ¡Que me compre un aca! ¿No ves que es una rata que no compra nada? Que no tengo dinero Es un normal Es una rata ¿Para qué mueres? ¿Quién te manda morir? Puta mierda de persona, tío Eres un mierda Yo tengo que tener ahí mi AWP para la siguiente ronda ¡Hachas mierditas! ¿Qué haces, tío? Mi AWP para la siguiente ronda dice ¡Para! ¡Pero para, Kazoo! Así no vas a conseguir que te dé nada Vienen A ver que te ayude ¡Madre mía! ¡Me lo he quitado la última bala! ¡Qué perra! ¡Me ha quitado la última! ¡Literal! ¡La última puta bala, loco! ¡Joder! ¡No veo! ¡No veo! ¡Está arriba! ¡¿What?! ¡Tío, para acá! ¡Puta flashe! ¡Me cago, tío! ¡Me ha dejado la voz de vida! ¡Me da 20 flashes a alguien, tío! ¡Me cago en mi puta arriba! ¡El Kazoo! ¡Están todos puseando! ¡Tira flashe! ¡Sí, tío! ¡Nos cortas todos los puseados, cabrón! ¡Está muy detrás detrás! ¡Flash! ¡Flash! ¡Futo Kazoo! ¡Kazoo! ¡El flashes lo llama! ¡Tu vida me cago! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡No veo nada! ¡Ah! ¡Me cago en la puta porque me llevo yo todos los putos puseos por ir el primero! ¡A tu izquierda, Jota! ¡Este va a salir una flexión! ¡Estriba cerrado, que jodín! Es que soy cojo, tío, de verdad ¡Ojo Sazelis! ¡Sazelis! ¡Pero es verdad! ¡Ah! Puto Kazoo Sí, sí Sí, sí, puto, puto Ponerle ahí un F grande ¿Qué te pasa, Kazoo? ¿Estás bien? ¿Quieres hablar? Kazoo, ¿quieres hablar? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no habla? No se comunica con nosotros Kazoo necesita ayuda, wey Buen Ya me lo he llevado yo Hijo de puta ¡Que viene un bot! Me lo llevo yo ¡Ah, claro! Por la de antes, hijo de... ¡Me cago mi puta vida en la atrás! ¡Se quedaba nada de vida! El puto bot atrás Los 54 le he quitado, tío Bueno, nada, ni toda vida El puto bot atrás ¡Buuu! La mucha La mucha Kazoo, es todo tuyo To low Very low ¿What? Sí se había escuchado ahí ¿Quiere? Ya la ha matado ¡Eh, eh! Ahí, Kazoo ahí El temible Kazu se ha ido Vamos a darle un like a Kazu Que se lo ha ganado más Ahí está, enviado Que buena gente, hombre No metí más con el pobre Kazu, joder Por toda la flusa argentina Pues GG 8 veces, tío Como ha muerto 8 veces en 22 Putas rondas, tío Eso es un puto nuevo récord o algo 8 veces en 22 rondas, tío Cago en su puta vida Bien, recompensa Ay, me han tirado a otro, no me he entrado Ah, y la caja, vámonos ¿Por qué se ha pirado, tío? ¿Por qué se ha pirado? ¿Qué le pasa? ¿Kazu? ¿Se ha pirado? De la llamada y del grupo y de todo ¿Qué coño pasa? Hombre, de la llamada no me he pirado Ah, digo, entonces, ¿qué haces? No, pero... No hablar porque eres una puta rata ¿Por qué? What the fuck Pídeme, tú pídeme algo el próximo día Ah, ¡era por eso! Joder Yo estaba todavía pensando que se había rayado Porque le estaba diciendo lo de las flases Que nos cortaba el ataque Pensaba que se había rayado, tío Eso es verdad Eso es para mejorar Pensaba que se había rayado por eso, tío Digo, joder No sé Es que, Jota Las cosas como Eres una puta rata, ¿eh? Estaba maradísima No compras nada, Jota Eres una rata No compras nada, tío No sabes nada Pero escúchame Empezamos todos con el mismo dinero Ya, ¿y qué? Pero eso... ¡Puta sutilidad! Pues no... No las compres tú Es que somos un equipo, Jota Aquí hay que... Cuando a uno le sobra Tiene que darle a los demás Nada, nada Pero... Pero... Tienes que comprar, hijoputa Si compro Me cago en la puta Bueno, ha sido una partidaza Que es lo que cuenta Y sigan sin subirme de rango Y... Desafío de la operación completado Gigi Gigi